nada como café colombiano hola y bienvenidos a este nuestro canal el es Iván y el es Juan y esto es Doble de Libros el día de hoy les vamos a contar un poco sobre lo que son nuestros metas y propósitos para este año entonces tenemos preparadas unas cuantas preguntas y las vamos a ir respondiendo para ustedes la primera dice ¿cuántos libros quiere leer este año? el año pasado en Goodreads me propuse leer 20 libros y cumplí la meta, de hecho la pasé y leí 29 para este año espero leerme al menos 25 libros ya llevo 7 leídos o sea que voy por buen camino y espero cumplirlo yo me puse la misma cifra como meta el año pasado y también logré cumplirla y creo que teniendo en cuenta el tiempo que tengo para declarar la lectura dentro del estudio y el trabajo esa cifra vuelve a ser realista y espero cumplirla también este año la segunda pregunta es ¿autor que definitivamente leerás este año? bueno yo espero descubrir nuevos autores es algo que me ha gustado últimamente hacer pero sé que definitivamente este año leeré a Tolkien por mi parte hace unos años empecé a leer a Asimov y me gustó mucho y espero que este año pueda leer algo más de su trabajo la tercera pregunta dice así ¿qué saga quieres terminar? este año yo ya terminé con la saga de Mundo Anillo la terminé cerca de enero aún no sé qué saga quiero empezar porque pues hay que dedicar mucho tiempo estaba pensando en la dedicación de Hielo y Fuego pero es un poco larga y no sé si quiero empezarla todavía por lo tanto creo que voy a terminar con la saga de Robert Langdon los cinco libros de Dan Brown que tienen como protagonista de este personaje y pues por supuesto voy a terminar con el recuerdo del pasado de la tierra que es el libro de ciencia ficción que hemos venido reseñando en este canal yo vengo con un lastre de 2016 de algunas sagas que empecé y no he podido terminar este año quisiera poder hacerlo y esas son la saga de Profecía de Merrin de MK Jume Hielo y Fuego de Michael Breitbart y La Guerra de los Cielos de Fernando Trujillo Sanz y César García Muñoz digamos que esas son las que yo esperaría poder terminar este año de la última me falta solo un volumen que es el último así que espero poder terminarla en lo recorrido del primer semestre tal vez la siguiente pregunta es ¿qué saga quieres comenzar en 2018? yo quiero comenzar la saga de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson que es un autor pues muy conocido dentro del género fantástico ya está dando mucho de a qué hablar y esperaría poder echarle una ojeada a su obra yo tengo muchas ganas de empezar La Torre Oscura de Stephen King que es como lo que viene siendo su opus magnus o sea su obra más representativa son siete libros, tengo muchas ganas de empezarlas voy a ver si lo voy a hacer o tal vez puede que empiece la saga de Mortal Engines Máquinas Mortales de Philip Reif que también me interesaba mucho leerla este año la quinta pregunta dice ¿qué libro vas a leer sí o sí en este 2018? en mi lista T. Beer, T. Beer Read de Goodreads crece cada vez más, está desproporcionadamente grande pero creo que este año definitivamente voy a leer los cuentos de los hermanos Green para todas las edades de Philip Pullman que es un libro que he visto reseñado varias veces y que me interesa mucho por mi parte pues también mi lista de lectura no hace más que aumentar sé que tendré que leer unas antologías que ha publicado la editorial asturiana Sportula que son las de Nueva Fantástica hice la inversión el año pasado a finales y ya he leído dos de ellas con muy buenos resultados espero poder seguir leyéndolas ya empecé a leer Mariposas del Oeste y otros relatos y espero reseñarla muy pronto y nos seguimos con leer en otros idiomas y si es así, entonces ¿cuáles? como ya les he dicho, espero leer este año a Toal Kim pero espero leerlo en asturiano que es una lengua minoritaria del norte de España gracias a un amigo pude conseguir esta edición del Hobbit en asturiano y me llegará más o menos a mediados de año entonces es el libro que quiero leer en otro idioma también me gustaría volver a leer en esperanto normalmente pues siempre leo noticias o cosas así pero hace mucho no leo literatura realmente en esperanto espero retomar esas lecturas en esta lengua yo tengo como propósito de este año leer al menos un libro en catalán aún no sé cuál, estoy haciendo esfuerzos para que también sea el Hobbit espero lograrlo porque estoy en miras de adquirirlo y también quisiera leer algún libro en inglés hace unos años yo intenté leer la primera entrega de Harry Potter la verdad es que me fue bastante bien pero por motivos de tiempo no logré terminarlo entonces espero que este año pues sí se dé la ocasión yo sí me lo leí en inglés ¿te pregunté? ¿te pregunté? la séptima pregunta dice así ¿te releerás un libro este año? ¿cuál? tengo ganas de releer Harry Potter definitivamente no será toda la saga completa pero al menos espero que sea un libro o dos este año empecé a releer El Señor de los Anillos ya terminó la Comunidad del Anillo y será la saga que espero terminar también este año me lo voy a tomar pues con tranquilidad tampoco es que quiera acabarlo de un totazo así que digamos que a través del año voy a estar leyendo estos libros de Tolkien porque recuerden amigos cada año todos los amantes de la obra del profesor Tolkien tienen que leer El Señor de los Anillos porque si no... la siguiente pregunta es ¿leer autores colombianos? por supuesto claro que sí pero no sabría decir cuáles así que déjenme en la cajita de comentarios sus recomendaciones de autores colombianos que traten la ciencia ficción o la fantasía sería muy interesante poder abordarlos sé que existen algunas antologías sobre ciencia ficción y fantasía colombiana voy a tratar de poder conseguirlas echarles una mano pero si no pues espero sus comentarios en la cajita hace tiempo ya que quiero leer a William Ospina que es un autor colombiano muy conocido puede que 2018 sea ya el año en que lo logre espero que así sea la última pregunta dice ¿qué libro te estás leyendo actualmente? bueno en mi caso me estoy leyendo este libro El japonés que amó a la María es una historia ficticia sobre cómo los japoneses se establecieron en el Valle del Cauca y hace una continuación o con una pequeña modificación de lo que fue La María, el libro de Jorge Isaacs que es un libro muy importante acá en el Valle del Cauca me interesó mucho desde el principio y pues ya voy un poco más de la mitad espero terminarlo muy pronto yo estoy leyendo este libro Mariposas del Oeste y otros relatos como decía desde la editorial Sportula bueno he estado leyendo un poco las antologías que ellos han publicado me han gustado mucho hasta ahorita espero continuar con esta apenas la empecé pero pinta muy bien si les gustó los libros que comentamos léanselos denle me gusta a este video compartanlo y no olviden suscribirse a este canal y nos vemos un próximo doble de libros 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 el día de hoy les traemos un que es esto un tac un tac gato 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 ay porque los gatos siempre hacen lo mismo puede que en el 2018 2018 otra vez muy bien feo hace un tiempo esta llena de bloopers este mes tal vez pueda terminarla con algo cierto si pero que unas antologías que ha publicado Nova ay no tienen que leer el señor de los anillos al y hasta un próximo doble de libros golpe jajaja